La reina Marasov, la Vader Destiny, tú la echas de menos, yo la echo de menos, el juego la echa de menos, y no solo eso, la necesitamos. En fin, vamos a pasar por todo lo que sabemos sobre la reina Marasov, tanto desde que se fue hasta ahora, y hacedme caso, han ocurrido muchas cosas y todo esto se va a desarrollar en lo que creemos que dará lugar a la reina bruja. Y he unido todos los cabos que he podido en este vídeo, y os va a gustar, o sea, si te va a gustar, lo quieras o no. Así que, vamos allá. Nuestro patrocinador Blazing Bus ya cuenta con servicios de ayuda en asaltos de ocaso, incluyendo asaltos Gran Maestro cuando estén disponibles el 16 de marzo. Pueden conseguir palíndromo, precio sombrío y lo que estéis buscando. Si no tienes tiempo, pero quieres conseguir exóticos para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros. También pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros, y en resumen, También podéis conseguir lo que estéis buscando, exóticos, incursiones, pruebas de Osiris, una vez vuelvan a estar disponibles, y además son los mejores de todos estos servicios. Como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews, y tienen más de 11.000 reviews positivas. Todas ellas muy contentos con el resultado. Así que, si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. En este vídeo vamos a hablar sobre la reina Marasov, su relación con la desconocida Exo, bueno, ya no tan desconocida, vale, con él, seguro ahí. También sobre su retorno y mucho más. Pero para ello, tenemos que comenzar con la historia de Ciudad Onírica y su maldición. Actualmente, Ciudad Onírica se encuentra hechizada por una maldición. Esta fue desatada cuando la última dragón de Ahamkara, Riven, cumplió su último deseo. Sabazón estaba utilizando a Riven para controlar a Uldren, y finalmente también para controlar a los guardianes para que asesinaran a Riven y así, cumplir el último deseo, y desatar la maldición sobre Ciudad Onírica. Esta maldición se repetiría cada tres semanas. Y durante la tercera de estas tres semanas, actualmente puede ser en cualquier momento, pero por aquel entonces será así, en términos de lore. En fin, podemos entrar en la mazmorra del trono despedazado para enfrentarnos a Dulincaru, que es la encargada de esta maldición. Dulincaru, el retorno, es quien reinicia la maldición de nuevo si es que la derrotamos. Y si no la derrotásemos, Dulincaru abriría el camino al distributario, que es un reino insomne donde el tiempo avanza más rápido entre otras características. Y Sabazón quiere usar este lugar para crecer más fuerte y poderosa a una mayor velocidad. De cualquier modo, si seguimos atrapados en la maldición, estamos perdiendo tiempo, y Sabazón está ganando fuerza. Y si dejamos que la maldición cumpla su propósito y Sabazón accede al distributario, estamos más que jodidos. En fin, Sabazón también tiene poder sobre Kuria. Es una hidrabex, máquina de simulaciones, que aprendí a simular incluso los poderes paracausales de Oryx de poseer, entre otras cosas. Kuria, por un momento, sirvió como un regalo de Oryx a su hermana Sabazón. Su historia es muy larga, y la he cubierto al detalle en uno o más vídeos dedicados a Kuria, que os recomiendo ver si no sabéis sobre ella. Pero, y esto solo son rumores por foros, se cree que Kuria podría haberse hecho tan poderosa a estas alturas, que incluso podría llegar a superar a Sabazón. Y sí, es una locura, ¿vale? Es una locura. Pero el caso es que, o sea, así están las cosas en la comunidad, ¿vale? En términos de lore, Kuria realmente es muy poderosa y sigue haciéndose más poderosa junto a Sabazón. Y aún tenemos que saber más de ella. De cualquier modo, Sabazón, en un libro donde trataba de engañarnos con Kuria, haciéndose pasar por otras personas, nos decía que al completar la mazmorra con una escuadra de un solo jugador de Luz 999, se rompería la maldición. Cuando esto ocurrió, por cierto, nos dimos cuenta de que fuimos engañados. Creemos, al menos yo entre otros, que Sabazón busca que nos hagamos poderosos para cumplir con sus objetivos. Y que no os extrañe, es Sabazón la astuta, ¿vale? Y se le da mejor que a nadie planear vainas y engañar. En fin, para los que no sepáis también, los Vex, toda la raza de los Vex, habría sido totalmente extinguida y arrasada por completo de todas las líneas temporales, si no fuera gracias a los guardianes, que nos enfrentamos a Oryx e impedimos que Oryx terminase por completo con los Vex. Así que sí, básicamente los salvamos. Y sí, Sabazón puede aprovecharse de nosotros en múltiples ocasiones. Algo sí quedó, por cierto, tras haber completado aquella mazmorra de un jugador en 999, y era un críptico mensaje que parecía haber sido escrito por Sabazón, dándonos a entender algo similar a lo que os estaba explicando, ¿no? Que cuanto más fuertes nos hacemos, pues más fuerte se hace ella. De hecho, os voy a citar un par de frases de este mensaje que dice Tu fuerza es mi fuerza y tu victoria es mi victoria. De parte de Sabazón a nosotros, así que ya veis, ¿vale? Es decir, probablemente tenga algo planeado con nosotros. Más de una cosa. Por otra parte, también trata de evitar nuestras comunicaciones con la oscuridad, como quedó claro en Temprada de los visitantes. Y como he dicho en otras ocasiones, no parece que le interese ni la luz ni la oscuridad precisamente, sino ser su propia fuerza paracausal en este universo, y que todo funcione según sus reglas. Esa es una descripción muy básica, pero si buscáis a Sabazón en mi canal veréis muchos vídeos dedicados a ella y a su historia y a sus orígenes. Aunque, de hecho, como con todo lo relacionado a Sabazón, la astuta, no deberíamos tomárnoslo en serio. Al fin y al cabo es la mejor engañando, y es capaz incluso de transformar su forma a la de seres humanos entre otros, para que os hagáis una idea del nivel de astucia al que puede llegar. Así que, 100% la reina bruja va a ser en plan, ¿qué? O sea, en plan va a ser giro argumental tras giro argumental, dándonos cuenta de todas las cosas que ha estado preparando Sabazón. Porque hasta ahora podríamos hacer vídeos de horas hablando sobre las cosas que ha estado planeando Sabazón, y aún así pueden haber sido planes para distraernos de otras cosas que han estado planeando. Y hoy hay teoría sobre teoría sobre teoría, y no voy a liarme con ello, pero sí. Básicamente está cumpliendo su papel en el universo, haciendo de astuta. Así que sí. Ahora, dejando a Sabazón a un lado, por un rato, hablemos de la reina Marasov. Sabemos que la reina Marasov se ha ido a hacer cosas de reina fuera de nuestra galaxia, y lo último que nos dijo antes de irse fue lo siguiente. Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá, siempre se debe elegir un lado, aunque sea el equivocado. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Así que sí. Esperamos que la reina Marasov se encuentre con la desconocida Exo, bueno, el Sivrei, si es que aún no lo ha hecho, y probablemente se pongan a maquinar planes, porque... planes, ¿vale? A las mujeres de Destiny les gusta planear detrás de escena, y luego sorprendente con sus planes, ¿vale? No, pero en serio, será una reunión más que interesante, e importante en términos de lore. Y ahora, lo último que supimos sobre la reina Marasov, es que está bien armada, con una flota de naves, heraldos, y ha puesto rumbo de regreso a nuestra galaxia, y a la ciudad onírica, donde sabe que le espera Sabazón. Esto es lo que nos dijo. A todos los rincones del sistema, he vaciado las armerías de la periferia, flotas de guerra de corsarios enviadas, heraldos desplegados, pero... la flota negra persiste. Sé lo que te ha arrebatado, Petra. He estado fuera mucho tiempo, y lo lamento. Tu compasión y tu liderazgo han sido de gran ayuda para mí, y para nuestra gente. Todo esto empezó con la ciudad onírica. Debo volver, y terminarla. Sabazón me estará esperando. Ahora, la próxima temporada 14, sabemos que Ikora tendrá un mayor papel. Regresará a la cámara de cristal, y no hay motivos para pensar que regresará en esa temporada en particular, la reina Marasov. Sin embargo, la temporada 15 tiene todas las cartas a su favor. Para empezar, ya será hora de que la reina vaya llegando, en la temporada 15, que es sobre agosto, que es a nada de que comience el DLC de Sabazún, la reina bruja. Luego, el color del arte del DLC, y este es un pequeño detalle, es un color verde claro, y a algunos lo relacionan con la colmena. También, se vio una pirámide, como las del evento de evacuación, de los planetas que desaparecieron, en un par de frames, de la cinemática inicial de esta temporada. Es como que se le escapó a Bungie. Y eso nos da a entender que eventualmente ocurrirá lo mismo con Ciudad Onírica, que debería ser para temporada 15, es decir, para el final, justo antes de que se marchen varias destinaciones, y que vengan otras nuevas. Luego, número 15, temporada 15, número 15, y tú lo has dicho, deseo número 15, el único de los 15 deseos que aún no hemos cumplido, y que aún así siguen la base de datos, desde 2018, ahí está, y de hecho, no sé por qué lo han actualizado hace unos meses, no es que hayan cambiado nada, en cuanto al código, no sabemos nada más, el caso es que lo actualizaron, quizás por el hecho de que actualizaron el motor completo, no lo sé. En fin, también, escuchamos sonidos de oráculos, desde Beyond Light, de hecho, en la incursión último deseo, estos sonidos de oráculos, son como los oráculos de cámara de cristal, y es muy raro escucharlos en la incursión último deseo, hasta ahora no hemos descubierto nada más, así que también podría ser que ocurra algo, en la temporada 14, cuando llegue cámara de cristal, es igual, cámara de cristal empieza a afectar varios lugares, de cualquier modo, había que destacar eso. Y luego, si la ciudad onírica se marcha a final de este año, y debería, tienen que terminar con lo del deseo número 15, el regreso de la reina, el fin de la maldición de ciudad onírica, lo que esperamos, que comience a, yo que sé, provocarle ansiedad a Sabazún, que pierda un poco los estribos, que sea vulnerable para atacar, o que ocurra algo, en fin, suponemos, que la temporada 15 ya dará lugar a la reina bruja, entonces, suponemos que ahí ya empezarán a entrelazarse las cosas, entre este año y el próximo, este de decir el próximo. Hoy, por cierto, para los que os lo preguntéis, se nos confirma en el lore, que la reina Marasov, es consciente de que su hermano Uldren, resucitó, como el cuervo, por lo que sabemos, solamente lo tiene vigilado por el momento, pero podemos esperar algún tipo de reencuentro, cuando regrese, por incómodo que sea. En fin, decidme qué os parece todo esto, o sea, creo que tiene más que sentido, y de cualquier modo, queda ver, esperar a, esperar a que ocurra todo esto, y verlo por nosotros mismos, y cómo no, haré aún más vídeos cubriendo todo eso, porque, definitivamente, las cosas se van a poner serias, y, más que interesantes, así que sí. En fin, hey, has llegado hasta aquí, pues comenta, comenta la Bey de Destiny, ¿vale? En fin, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, chécate otro vídeo, ¿sí? Y nos vemos, hoy suscríbete si no lo estás, y nos vemos, en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.